Este tío de aquí ha construido un negocio por internet que le genera 1,7 millones de dólares trabajando solo 5 horas al día y lo más sorprendente es que lo gestiona él absolutamente todo tiene cero empleados, se llama Justin y en este vídeo vamos a conocer exactamente qué es lo que hace y cómo lo hace para ganar dinero por internet sin empleados también vas a conocer la estrategia que utiliza para ganar cientos de miles de seguidores en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y también vas a conocer cómo dirige su negocio con menos de 700 dólares la verdad que esta entrevista de aquí es una clase gratis magistral sobre cómo construir un negocio por internet que lo lleve solo una persona y que genere miles de dólares partiendo desde cero además al final de este vídeo te voy a decir las estrategias más avanzadas que está utilizando esta persona que le está haciendo facturar casi 2 millones de dólares para que tú las puedas copiar y usar también en tu negocio si te gusta este tipo de vídeo analizando los secretos de emprendedores que crean negocios por internet y que empezaron de cero deja un buen me gusta en este vídeo y suscríbete para que me entere así que muy atento porque empezamos qué hace y cómo para ganar dinero exactamente esta persona lo que vende son tres tipos de productos el primer tipo de productos son cursos en línea que además vende dos tipos uno sobre cómo utilizar la red social LinkedIn de manera efectiva para construir un negocio y otro sobre cómo construir tu propio sistema de creación de contenido en redes sociales y ganar dinero por internet gracias a ello otra forma con la que ganas dinero es creando una newsletter semanal es decir envía cada semana un email a su base de suscriptores que a día de hoy ya tiene más de 100.000 suscriptores de esta forma lo que hace es atraer a empresas que se quieren publicitar en su email semanal y la empresa le pagan a él para que él incluya una promoción dentro de su email semanal la tercera forma con la que ganas dinero por internet Justin es gracias a un servicio de membresía y básicamente consiste en que cada mes envía un email a todos sus clientes quien ese email le explica estrategias, técnicas, secretos para escribir mejor contenido en redes sociales y para ganar dinero por internet gracias a ello ahora vamos a ver cuánto dinero gana en total escucha atentamente porque el año pasado este negocio generó 1,7 millones de dólares y no solo eso sino que en 12 meses tiene el reto de facturar más de 2 millones y medio de dólares y seguramente te esté pasando al igual que a mí te estás preguntando que cómo es posible que un negocio que gestiona una sola persona sin equipo llegue a facturar 1,7 millones de dólares en un año ¿cómo es eso posible? y todo parte de tu compromiso ¿estás dispuesto a crear contenido en redes sociales? sí o no luego tienes que escoger un tema que te apasione o que te guste o que te llame la atención educarte sobre él, investigar sobre él y luego escribir constantemente al respecto todo lo que vas aprendiendo en distintas redes sociales dos o tres veces al día de esta manera vas construyendo una gran cantidad de seguidores y ahora realmente se convierte en un juego de números mire, vamos a echar cuenta aquí tienes su página web y si hacemos clic aquí arriba en los cursos que venden ¿ves? tenemos estos dos cursos que es lo que venden actualmente este primer curso sobre cómo crecer y ganar dinero con tu marca personal en LinkedIn lo vende por 150 dólares, tiene ya más de 16.000 personas y si hacemos cuenta multiplicamos 16.000 por 150 dólares esto nos da 2,4 millones de dólares pero aquí no acaba la cosa porque si seleccionamos el segundo curso online que vende para crear contenido de manera efectiva y rápida en redes sociales lo vende de nuevo por 150 dólares tiene más de 7.000 personas que ya han comprado este curso y si hacemos las cuentas esto nos da un total de más de un millón de dólares y es que si empiezas a sumar la cantidad de seguidores que tienen en redes sociales y contando con que solo el 1 o el 2% de ellos le compran el producto que ofrece a 150 dólares te das cuenta de que crear un negocio tan rentable como este es realmente posible y lo más importante es que cuando ya agregas herramientas, sistemas y procesos a tu negocio todo se vuelve mucho más sencillo ¿qué significa esto? porque si tú eres la única persona que está detrás de tu negocio no puedes levantarte cada día sin tener claro qué es lo que vas a hacer ese día te tienes que despertar cada mañana sabiendo exactamente qué es lo que tienes que hacer y para ello utiliza muchas herramientas digitales que vamos a ver ahora y te incluyen también inteligencia artificial como esta herramienta de creación de contenido en la plataforma en la red social de Twitter que te permite crecer y ganar dinero con Twitter también te permite crear contenido de Instagram, en Facebook y en LinkedIn y todo esto le ayuda a crear una audiencia con facilidad a tener miles de seguidores y por lo tanto a ganar más dinero por Internet también utiliza la plataforma de Notion que le permite mantener todo organizado y tener todas las ideas en un solo lugar, en una sola plataforma y también herramientas como Trello que le permiten organizar y avanzar en los proyectos todo esto está muy bonito pero vamos a ver a qué se dedicaba Justin antes a qué se dedicaba antes de iniciar su negocio por Internet y cómo ha llegado al punto en el que está al día de hoy empezó en el mundo de las ventas, inició su carrera como vendedor y curiosamente lo despidieron hasta en tres ocasiones de hecho tenía 28 años y se sentía prácticamente un fracasado pero aún así no desistió y consiguió finalmente trabajo en una empresa tecnológica que se llama DocZock, una pequeña empresa tecnológica en Nueva York y fue ascendiendo poco a poco en esta empresa hasta que a los 33 años obtuvo un importante cargo ejecutivo dentro de otra empresa también tecnológica ahí en Los Ángeles que se llama Passion Pop y atento aquí porque en este puesto en solo cuatro años y medio generó más de 50 millones de dólares para la empresa ayudó a generar toda esa cantidad de dinero pero ¿cuál es el problema? el problema es que durante 10 años de su vida constantemente tenía altos niveles de estrés de ansiedad, muchas reuniones, muchos objetivos que cumplir ¿y cómo acabó todo esto? pues finalmente acabó con un ataque de pánico que tuvieron que llamar a urgencia el 16 de diciembre de 2018 y prácticamente él sentía que se estaba muriendo realmente él ahí no era todavía consciente de que es lo que estaba pasando en su cuerpo, en su vida y a partir de ese momento fue un punto de inflexión en su vida decidió poner fin a su carrera en la empresa tecnológica y básicamente decidió cambiar de rumbo totalmente y empezar a crear un negocio con redes sociales y por internet y ahora la siguiente pregunta es clara ¿tiene un negocio de una sola persona que es el mismo y por lo tanto no puede gastar mucho dinero? entonces vamos a ver en qué gasta y en qué no gasta el dinero principalmente gasta la mayor parte del dinero en herramientas, en software que le permite gestionar mejor todo su trabajo utiliza plataformas como Kayabi que te permite crearte una página web vender productos, hacer estrategia de marketing, todo en una sola plataforma de esta plataforma solo paga 399 dólares y el coste total del seu negocio es de unos 620 dólares al mes utiliza también herramientas como testimonial que le permite obtener testimonios de sus clientes con facilidad y esos testimonios que recoge con testimonial aquí los puedes ver cómo se refleja lo integra muy fácilmente en un clic en su página web ya que este tipo de testimonios de sus clientes le ayudan mucho para ganar dinero por internet luego también utiliza esta plataforma Taprio que le ayuda a crear contenido más rápido y mejor en LinkedIn con inteligencia artificial también le ayuda a encontrar cuáles son las publicaciones más virales en la plataforma de LinkedIn para que encuentre inspiración y haga posts similares le permite programar sus publicaciones y también utiliza esta herramienta para hacer crecer y monetizar su audiencia de Twitter no gasta dinero en publicidad, no ha invertido ni un solo céntimo en ningún anuncio no tiene empleados y muy rara vez trabaja con freelancers lo único que utiliza puntualmente es alguien que actúe como un asistente virtual la mayor parte de esos 620 dólares al mes que solo invierte en su negocio va para estas plataformas va para estas plataformas que si te fijas le ayudan a crear contenido porque recuerda que su negocio se basa en la creación de contenido en redes sociales pasamos ahora a una parte muy interesante que es cuál es su estrategia de marketing porque como puedes ver aquí hay publicaciones que han alcanzado a millones de personas en redes sociales ha vendido decenas de miles de cursos como hemos visto antes y la estrategia es más sencilla de lo que puedes pensar porque se basa en crear contenido en dos redes sociales dos o tres veces al día utiliza LinkedIn, Twitter e Instagram crea contenido en estas redes sociales para que lo descubran nuevas personas y para generar confianza con esas personas para que lo descubran nuevas personas crea publicaciones, crea tweets cada día y para crear confianza envía un email semanal que es lo que se conoce aquí como un newsletter crea guía y crea artículos como puedes ver aquí en su página web que te recomiendo que investigue el contenido que sube y que te inspires para luego tú aplicarlo así que lo que hace es llevar a las personas de plataformas como Twitter, LinkedIn e Instagram a su página web y aquí en su página web, en su boletín informativo, en su email semanal que envía envía consejos prácticos que te guían a pasar de cero a ser un emprendedor individual a tiempo completo te lo envía cada sábado por la mañana recibe un consejo práctico para lanzar, hacer crecer y monetizar ganar dinero por internet en menos de 4 minutos que me imagino que será el tiempo que se tarda en leer ese correo simplemente te pide tu dirección de email más de 175.000 personas reciben semanalmente los consejos prácticos aquí puedes ver también en su web los emails que ha enviado hasta la fecha de hoy y vamos a ver realmente cuando vende su curso, cuando gana dinero fíjate aquí lo que hemos hablado antes en el vídeo fíjate aquí como una de las formas era ganar dinero con patrocinadores fíjate al inicio del email y lo tienes luego aquí te desarrolla el contenido del email fíjate con cada una de las lecciones y aquí al final fíjate que cosa más interesante, más elegante, más sutil porque a él no vende de manera agresiva fíjate aquí abajo como te lo resume el email y aquí te dice tres formas en las que te puede ayudar aquí te ofrece su primer curso online su segundo curso online y la otra forma que es si eres patrocinador aquí te dice que si te quieres promocionar lo puedes hacer sin problema este es el tipo de venta que mejor funciona hoy en día tú eres completamente libre en tomar la decisión si crees que esta persona te puede ayudar o no y para eso aquí Justin te ofrece sus dos cursos online o que te promocione en su newsletter semanal entonces crea contenido en redes sociales de ahí dirige a las personas su página web y ahí ya tienen opciones tanto de pago como los cursos online como gratuitas con el email semanal vamos a ver ahora como se le ocurre tanta idea de contenido para subir en redes sociales básicamente lo que hace es inspirarse también en newsletters de otras personas, de otros creadores de contenido también sigue a algunos creadores de contenido de referencia mira muchos canales de YouTube que son relevantes para su negocio porque si un vídeo es muy popular en YouTube eso significa que va a tener mucho interés también su audiencia pero algo muy importante siempre es que él le da un toque personal eso es muy importante también cuando sale a caminar por ejemplo él escucha podcast y en cualquier momento en el que se le viene una idea él coge y le anota para que no se le olvide la pregunta del millón ¿cómo es que trabaja solamente 5 horas al día? aquí la entrevista dice que se levanta entre 5 y media y 6 y media de la mañana porque a las 8 y cuarto de la mañana empieza a publicar en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y dedica al menos todas las mañanas entre 45 minutos o una hora a interactuar con su audiencia a responder mensajes y comentarios luego va al gimnasio, almuerza de entre 11 y media y 12 de la mañana y no es hasta alrededor del mediodía o la 1 de la tarde cuando realmente empieza a crear contenido creativo ahí se enfoca durante 3 o 4 horas en crear contenido creativo y luego los viernes lo que hace es trabajar en proyectos más estratégicos construir nuevos productos, lanzar nuevos servicios interactuar y conocer otras personas interesantes a través de redes sociales y por lo tanto la siguiente pregunta es obligada ¿cómo pudo crecer tan rápido en redes sociales? recuerda que en 2018 fue cuando decidió dar un giro de su vida y empezó a conocer a Russell Branson un marketer muy conocido a nivel internacional era y sigue siendo muy popular y se dedicó a comprar todo su libro esto le dio las bases sobre por qué las personas compran por qué las personas toman decisiones de compra cómo contar historias para vender y también utilizó mucho el ensayo y error gracias a su práctica diaria es decir, tenía una hipótesis de que un tipo de publicación funcionaba la probaba, veía el resultado y si te funcionaba, hacía eso mismo 2, 3, 4, 5 veces más y si no le funcionaba, directamente no lo volvía a hacer y ahora llega una parte de la entrevista muy interesante y es ¿qué consejo le daría a alguien que quiere hacer algo similar o que quiere empezar a ganar dinero por internet vendiendo productos? él recomienda profundizar en una cosa en la que realmente te interese o que te aposione piensa que te gusta a ti pregúntale a tus familiares o a tus amigos cercanos y otro consejo que vale muchísimo es que comience directamente hay muchas personas que tienden primero a aprender mucho de todo antes de lanzarse siempre se quieren leer un libro más siempre quieren hacer un curso más siempre quieren escuchar un podcast más pero te aseguro que empezar directamente cuanto antes te va a hacer aprender mucho más rápido y en mucho menos tiempo los prometidos deuda y aquí tienes las estrategias más avanzadas que hoy le utiliza para ganar casi 2 millones de dólares por internet 1. Creación de contenido pilar es decir, crear un tipo de contenido más largo y que luego puedes cortar en piezas de contenido más pequeñas por ejemplo, puedes crear un podcast o un vídeo más largo y de ahí sacar fragmentos más cortos y esos vídeos más cortos los vas subiendo a redes sociales como LinkedIn, Instagram o Twitter y no solo vídeos puedes crear puedes crear infografías o publicaciones de ese vídeo más largo la segunda estrategia avanzada que utiliza es que utiliza varias redes sociales diversifica su contenido en Twitter, LinkedIn e Instagram atrae audiencias de todas esas redes sociales y toda esa audiencia la unifica luego en su página web que es justo ahí en su página web donde los convierte en clientes o en potenciales clientes gracias a su newsletter semanal luego se encarga cuidadosamente de analizar muy bien los datos qué es lo que funciona, qué es lo que no para optimizar todo el contenido y luego utiliza mucho la automatización a la hora de crear contenido con las herramientas que hemos visto a lo largo del vídeo si te interesa más vídeos analizando casos de éxito de personas normales como tú y como yo que han creado negocios por internet y que están ganando dinero gracias a ello deja un buen me gusta en este vídeo suscríbete para que me entere comparte este vídeo con otra persona que le pueda interesar mi nombre es Manuel José Calatrava y nos vemos en el siguiente vídeo que vaya genial